Hoy es un día genial, un día súper especial, hoy es el día de junio y lo vamos a festejar. Juntos vamos a cantar, juntos vamos a jugar, una fiesta para disfrutar. Hoy es un día genial, un día súper especial, hoy es el día del junio y lo vamos a festejar. Juntos vamos a cantar, juntos vamos a jugar, una fiesta para disfrutar. Hoy es un día genial. ¡Vamos! 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 Muy agradecidos a ustedes que han podido juntar la colecta, ha sido para nosotros una satisfacción enorme que nos hayan tenido en cuenta y bueno, muy agradecidos a ustedes y a todos los chicos de la Escuela del Trabajo. Y bueno, nosotros que hicimos el festejo entre nosotras, hemos alquilado el pelotero, hay una obra de teatro, juegos, disfraces. Un día feliz para los chicos. Hay que ver la carita de los chicos cuando recibieron los juguetes y demás, realmente están muy contentos, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Sí, la verdad que una carita de un niño con un juguete es lo más... no se puede esperar otra cosa nada más que agradecerles a ustedes. Bueno, y ahora una obra de teatro. Sí, ahora los invitamos a compartir una obra de teatro. ¿Esto es realizado por el personal de aquí? Está organizado por el Centro de Cueva Infantil. María Lisa, ¿y el trabajo cómo viene siendo? ¿Aquí en el centro normalmente? Sí, trabajamos normalmente con 35 chicos, desde los 45 días hasta los 4 años. Y bueno, intenso, con controles nutricionales, siempre con la problemática social y alimenticia de los chicos. Sí, la verdad, te expresan una felicidad. Están chochos con los juguetes. Están desparramados por todos lados. Se metieron dentro de la caja, la verdad. Me pone muy contenta ver los chicos así. Se nota que fue todo un éxito la campaña. La verdad, agradecerle a todas las personas que llevaron, se acercaron al canal, con siempre juguetes, ropa, pañales, a los comercios, que los comercios sudaron muchísimo, colaborando todos con un poco. Así que acá está el resultado. Están todos muy contentos. Una fiesta para disfrutar. ¡Hoy es un día genial!